En el manejo de la crisis hay toda una ofensiva para recortar y despojar de derechos y de lo público a las mayorías sociales del país. Creo que entre el agravamiento de la crisis capitalista, por una parte, y por otra parte, en la quiebra de la confianza de los gobernados hacia los gobernantes, hay dos factores que explican el por qué ha surgido un movimiento que, insisto, ha transformado hechos sociales muy graves en impugnaciones políticas contra el orden existente. La crisis ha demostrado hasta qué punto los representantes elegidos por la ciudadanía están cada vez más distanciados de la ciudadanía y, sin embargo, son cada vez más atentos con las necesidades de las élites económicas privadas, a quienes nadie ha elegido pero que, sin embargo, gobiernan. Las posibilidades de decisión democrática, de soberanía popular, en España están supeditadas a la capacidad, al poder de los grupos privados económicos, sobre todo del capital financiero, del capital inmobiliario, al que nadie vota, al que nadie elige, pero que, sin embargo, gobierna. Hay, ciertamente, una quiebra de expectativas. Es decir, hay la primera generación que sabe, desde hace muchas décadas, que va a vivir positivamente peor que la generación anterior, peor que sus padres. Pero también hay un empobrecimiento por el otro lado. También hay un empobrecimiento de quienes, después de toda una vida de trabajo, se encuentran con pensiones recortadas o se encuentran con que tienen que trabajar durante más tiempo. En general, digamos que hay una ofensiva política de las capas dominantes, aprovechando la crisis para salir de la crisis de la única manera que se les ocurre. Por eso es una oligarquía la nuestra que algunos le llamamos lumpenoligarquía. La única manera que se les ocurre para salir de la crisis es recortando hacia abajo. Es decir, empobreciendo y empeorando las condiciones de vida de las mayorías sociales del país.